Muy buenas amigo Toshi, hoy los docaneros venimos un poco medio-medios, yo contento pero la gente no, así que sácanos puro falla aquí Revelaciones y cosas A ver que dice del matchmaking man Venimos calentitos, no Goku Black, no futuro Super Saiyan Super Saiyan A ver, los Ginyus están guapos Pero es que se han cargado el PvP, entonces, claro Están épicos los Ginyus, la verdad Están muy épicos Ay, mira, ya en plan de, tranquilo manín, te lo traemos de Countel Por favor, por favor, no hagan, no hagan otro LF, ¿no? Vale, bien, Raid Bien, perfecto, Season 2 Ah, combinado con la Season 1 son 700 Chrono Crystals Ah no, 1400, ok, perfecto ¿No Goku Black, sacarán un Goku Black de Dragon Ball Saga aquí? Bien 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 Vuelven a los Hoi Pois de siempre, bien Por Steps A mí los del aniversario no me gustaron Se podía comprar todo rápido y tal, pero no me gustaba eso, tío Aquí es lo que va a ser next Vamos a ir a una aventura mística, que viene pronto Cada fase de este evento tiene personajes requeridos, que significa que sigue la misma estructura como Perilous Clash Namik Vale, estos Vale Vale, perfecto, bien Bien, buena, bien Bien Eventitos de siempre Eventitos de siempre, gracias por los beats elite Eventitos de siempre, me gustan, como siempre Bien, perfecto, gracias Check this out Zekai Awakening Bulma, la coneja O la azul La azul Bien, bueno Esta era la que he holdeado una carta especial, una carta de superataque Bien Uuuh Esa va a estar, pues va a estar bien, eh Si el Zenkai es decente, tío, puede estar bien Es azul O sea que palbellito blue va a estar bien Más o menos Está bien, está bien, está bien ¿Qué os ha parecido, tío? El Rush Que la hayan cambiado Yo me parece bien que solo sean 30 stages Pero que los rewards A mí me pareció bien, pero Pero han quitado Cronocrystals A mí me parece bien, eh Pero claro, entiendo Entiendo el mosqueo de la gente Vamos Uuuh, gente ¿Creéis que está lo del LLF Está garantizado, no? En plan ¿De GT? ¿Cómo? 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 Maestro Roshi A ver, a ver, a ver Tengo que bajar el volumen Vale, Maestro Roshi Bufadísimo, bien ¿Por qué la canción de GT? Por el Path of the Power Meten el Goku de Path of the Power Vamos Meten el Path of the Power Sí, señor Uy, en inglés el Roshi, ¿no? Pocho Meten Path of the Power Vamos, Android 8 Buena rima Sorry por bajar el volumen, eh Gente, copyright Sabéis, cositas Vale, bien Va a volar con el culillo Mira, gente Va a volar con el culillo Va a volar con el culillo Va a volar con el culillo Espectacular esto Bien, 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 bien Me he quedado loco, eh Con lo de Path of the Power En plan En plan de me he quedado loco Con el opening de GT He dicho ¿Cómo? Y el Goku chiquitín en la nube Va, épico Épico el man Buen arte Con Senzu Cuidado, eh Cuidado con la Senzus Por favor, que la carta verde sea una Senzu Que se come una Senzu Kami, Kami Vamos LF, LF, LF Se viene LF Pum Piedra, papel, tijera Ok Nah, guapísimo Qué guapo, man Hostia, hacen como en el Dokkan, tío Hacen un poco como en el Dokkan, bro Hay un frame que se lo saltan De cuando da la vuelta Qué guapo El harto alternativo Loco Mira, pum Pantallacito Guardado Vamos Se ha quedado bugeado esto Se vuelve a repetir Vamos Bien, ¿no? Está guapo Está guapo Está guapo Está guapo Bueno, yo creo que si te gusta más el Dokkan o el Legends Si te gusta más el 3D o el 2D Yo creo que está ahí bien Pero sin más En el del Dokkan La queja era de que Cuando hace la cámara La giratoria Es como que de golpe hace pum Y de estar aquí Pasa aquí Pues aquí también lo hace Me imagino que será por la película, ¿no? También creo que también lo hará Un equipo entero Así está Bien, me gusta A esto sí que se le tira con gana, bro Un equipo entero Bien, 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 bien El Special Move te reduce el Ki 60 Y los subgrades te los cancela tres veces Me interesa Y míralo con las chanclas Mamadísimo Qué guapo Roshin chanclas mamadísimo Miro, 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 miro Qué guapo, qué guapo Qué guapo Ah, que tiene un ulti también Yes Y también hará daño A los que están en stand-by Qué guapa la verde Hola Mira, mira, mira Pum Está guapa la verde, ¿eh? Está muy guapa Encima support Yo quería un black A ver, lo están viendo Si es usable o no Es muy usable Soporta, hace daño Recupera la dragugolas Que se activa una vez O sea, es Buen bicho, buen bicho Maestro Roshin Mamado Patas Android 8 A ver qué tal Especial cover con los strikes Cuando hace el change cover Reduce el vanishing a cero Se activa dos veces Reduce las dragugolas también una vez Está muy bien, ¿eh? Uf Me gusta, me gusta La capacidad de destruir dos cartas randomes Cuando cambiando cover También va a bajar el enemigo Vanishing gauge a 0% Y va a reducir sus dragones Por 1 Pero con un limitado De cuántas veces Estas efectos activan Casserole Que fue adecuado Durante el 5 de aniversario También puede aburrir El enemigo Vanishing gauge Cuando cambiando cover Y en situaciones En las que el enemigo No puede cambiar Como cuando están esperando Para los cambios Para bajar Reducir su vanishing gauge Gave Casserole Unas grandes oportunidades ¿Por qué me hablas Del Casserole, tío? Como si alguien Fuese a utilizar El Casserole, ¿eh? Te lo quieren meter ahí Porque nadie lo utilizó Está guapa la carta verde, ¿eh? Ay, está guapísimo Que el efecto del volar Este siempre presente, tío Se ve muy bonito Se ve muy guapo Se ve muy guapo Sí, señor ¿Lila, tío? ¿Cómo que pur, man? Sí, sí El arte es espectacular Unique gauge Con Dragon Balls Monopur Monopur Aparece personaje nuevo Monopur Sí, en el Dokkan Está contento Y aquí está enfadado El canon El canon Nada, pero va a estar guapísimo, man Nullifying the enemy's special cover changes The special cover change nullification And arch straw From gaining Dragon Balls Mean that gathering Even more will become easier Which, in turn Makes charging the unique gauge A snap Snap En addition to all this Goku can be quite resilient And unleash some immense power In the end game When Goku's health reaches zero An endurance effect That recovers Endurance Buf Hostias Con las especial, man Buf Ultra Bellito Blue Mejor que Goku Niño A ver Pero es lógico Es el ultra más reciente Cinema version Dan Dan Kokoro Hikaru Cinema version Hoy es el día de los paréntesis Bueno, bien Sencillito Pim, pam, pum Bien, ¿no? Ultra Piccolo Demoño Me gusta, me gusta Cortito Pim, pam, pum A grano Bien Hoy la verdad es que con el tema de los vídeos No nos podemos quejar Han ido full a saco Bye, bye Toshi Muy bien Buen pana Buen pana Buen pana Buen pana Opinión Goku Vasadini Piccolo Vasadini A ver Vale, vale No hay nada No hay nada más Miedo, miedo Bien 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 Tengo muy pocos coño crystals Así que veremos Esto sale mañana Día 13 Agárrame la que me crees Buen pana Gracias.